Háblame rosa de mayo de tu ventana y del aroma perdido de madrugada Háblame tierra sultana de tus calles y del olor a azar cuando paseas Qué bonita que mi tierra cuanta alegría haber nacido en el centro de Andalucía De Córdoba tierra jodía de toreros y pintores donde cada primavera nacen todas las flores Donde las mujeres más bellas asoman por los barcones Es el sueño de un poeta la letra de mis canciones Córdoba de mis amores Córdoba de mis amores Córdoba de mis amores No, 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 ya, que bonito es pasearse por la ribera, ver esa plaza del potro en primavera. Cristo denle los paroles siempre a la vera, el que le busca en su plaza con mucha pena, tanta belleza mía porque sería en una sola ciudad de Andalucía. Si es Córdoba, tierra judía, retoreros y pintores, donde cada primavera nacen toritas las flores, donde la mujer más bella se asoma por los aritones, es el sueño de un poeta, la letra de mis canciones. Si es Córdoba, tierra judía, retoreros y pintores, donde cada primavera nacen toritas las flores, donde la mujer más bella se asoma por los aritones, es el sueño de un poeta, La letra de mis canciones, Córdoba de mis amores. Cuando en la noche me quedo a solas, más de mil sueños se me amontonan y los recuerdos me hacen sentirte en mí. Desde la sierra Guadalquivir, años de historia pasan por ti, ciudad del mundo siempre bella y sin fin. Cuando despierto no me abandonas, siento mi sangre que por ti flota, puertas abiertas de par en par a la humanidad. Córdoba, llegando el día tú me enamoras, y por la noche me empujas a solas, y con tu magia me haces soñar. Córdoba, cristiana blanca y reina mora, paseo en tus calles claves peligrosas, llenas mis sueños de libertad. Córdoba, cristiana blanca y reina mora, entre mis sueños paseo a solas, por los rincones que a ti te abonan, olor a sal y no noches a mí. Córdoba, aquí que caben las primaveras, aquí que sueño siempre con velas, cuando me vaya a dejarme estar aquí. Córdoba, llegando el día tú me enamoras, y por la noche me empujas a solas, y con tu magia me haces soñar. Córdoba, cristiana blanca y reina mora, paseo en tus calles claves peligrosas, llenas mis sueños de libertad. Córdoba, cristiana blanca y reina mora, paseo en tus calles, llenas mis sueños de libertad. Córdoba, cristiana blanca y reina mora, cuando en la noche me quedo a solas, más de mil sueños se me amontonan, y los recuerdos me hacen sentirte en mí. Aquí que caben las primaveras, aquí que sueño siempre con velas, cuando me vaya a dejarme estar aquí. Córdoba, llegando el día tú me enamoras, y por la noche me empujas a solas, y con tu magia me haces soñar. Córdoba, cristiana blanca y reina mora, paseo en tus calles claves peligrosas, llenas mis sueños de libertad. Córdoba, tmница blancas que se me am determines lamente la unexco brakes. Córdoba, vicente mi que siempre no estás sola, eres una fürda y quiere enamorar, y aquel que viene nunca se va. Córdoba ¿ anosSavedin'? Gracias por ver el video